Buenas amigos, ¿cómo están? Soy Alejandro Zárate y vamos a tener una boda civil en Cieneguilla y vamos a recordarles cómo llegar a Cieneguilla sin llegar tarde y que todo te salga bonito. Lo primero, si es que vives en Lima Metropolitana, recuerda que el camino de La Molina a Cieneguilla está medio roto, entonces tienes que ahí tener tus prevenciones. Ahorita te cuento cómo va a ser la nota. Primero, yo vivo en Surco, de Surco a Cieneguilla, más o menos, hay un montón de mosquitos, más o menos serán unos 45-60 minutos. Yo siempre me tomo una hora y media, una hora casi dos horas para salir. Entonces yo he llegado 40 minutos antes, pero esto me permite hacer este video, me permite hacer las tomas del drone, me permite conocer el lugar donde voy a hacer la foto, si es que en el local no lo voy a hacer. Entonces eso es lo mejor que puedes hacer, amigo fotógrafo, amigo videógrafo, es llegar súper temprano. Si puedes llegar 40, una hora antes, vas a tener estos beneficios. Es súper recomendable, así que hazlo miércoles. Me alteré, me alteré. Que quiero que lo hagas, que quiero que lo hagas. Ya empezaron a picar. Amigos, cuando vengan a Cieneguilla traigan repelente. Ya, porque hay bastante mosquitos. Lo importante es, ya llegaste temprano, hiciste tus tomas de drone, hiciste tus tomas de drone, se me lengua la traba un poquito, hiciste tus tomas de drone, hiciste también tu grabación previa, si es que vas a ser youtuber. Ahora tienes como 20 minutos, media hora, yo tengo esto ahorita. Entonces yo entro ahorita a presentarme con los novios, ¿no? Decirte, hola, ya llegué, voy a investigar cómo es el lugar, como para saber qué fotos vas a hacer previamente a que empiece toda la jornada de boda civil, o boda religiosa, o lo que vayas a hacer. Entonces, ahorita terminamos esto y entramos a grabar los previos, los preparativos. He visto que están poniendo la tabla, esta donde la gente baila, y toda la decoración. Así que, vamos por ello. Está bien bonito el día, así que hay que aprovecharlo. Que Dios te bendiga, amigos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! No solo estoy tomando fotos, también le puse los tirantes al novio, ahora le voy a hacer la corbata al novio también. Tienes que saber hacer de todo, tienes que saber de todo en esta vida, porque uno no sabe que tus habilidades van a salir a flote en algún momento. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Amigos, me han regalado un sombrerito Y aparte cevichito Hay chilcanito de maracuyá Hay champá Acá el men es el men de bravos Está todo muy chévere Vamos a alejarlo un poquito Porque ahí viene la gentita a probar su cevichito Hola, ¿cómo están? Acá de terminar la ceremonia Es la primera vez Es la primera vez que en una boda Se despiden gritando ¡Alejandro, lo máximo! De verdad, estoy muy feliz Estoy muy contento Me han regalado un sombrero Con mi ceviche antes de irme Los novios lo máximo Oraron Lo oraron con los novios Son de la UCIL Yo también soy de la Universidad de UCIL Estoy feliz Estoy feliz Ojalá, ojalá Sean muy felices ellos Que Dios los bendiga Y amigos fotógrafos Pues hacer bodas Acá en Cieneguía Tienes el plus De que siempre hay solcito Y hay que saber bien Cómo ubicarse Así que nada Síganme en mis redes sociales Espero que les guste Les haya gustado las fotos Síganme en mis redes sociales En Facebook, Instagram TikTok y todo Ya Un abrazo Que Dios los bendiga Chao, chao Chau Chau